Buenos días amigos, a continuación revisamos los datos del tiempo para esta jornada en martes. Como estamos en la ciudad de La Paz, la temperatura mínima registrada fue de 2 grados, la actual de 3, una máxima de 16 grados con el cielo mayormente soleado. Van mejorando las temperaturas con relación a la víspera. ¿Qué es lo que ocurre en la ciudad de El Alto? Máxima 14 en horas de la tarde, mínima registrada en 0, la actual es de 1, el cielo mayormente soleado. Y a continuación nos vamos hasta Oruro. Muy buenos días a toda la gente linda que vive en esa región. Máxima 20 grados, mínima 4 grados. ¿Y qué es lo que pasa en la villa imperial Potosí? Revisemos las condiciones meteorológicas para este martes. Mínima 2, máxima 19, también con el cielo despejado y un sol radiante. En el siguiente recuadro le presentaremos los datos del tiempo para Sucre. Máxima 24 grados, la mínima que se registró de madrugada fue de 11 grados con el cielo mayormente soleado. Rápidamente hasta Tarija, al sur de nuestro país. Máxima 31, mínima 15 grados. Aprovechen porque hace calor en esa región, el cielo estará despejado y un sol radiante. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno, que es lo que ocurre en la ciudad de La Paz. Mañana hay que tomar las previsiones nuevamente porque hay probabilidad de lluvia, una máxima de 15 y una mínima de 3 grados. El jueves tormentas eléctricas descienden aún más las temperaturas. Tenemos una máxima de 12 y una mínima de 2 grados. El viernes se incrementa por lo menos un grado como máxima 13, una mínima de 3. Sin embargo, las lluvias persistirán en la ciudad de La Paz. Fin de semana a tomar en cuenta máxima 14, mínima 2 con precipitaciones pluviales. Y el domingo mejora un poco la temperatura. Se espera un cielo mayormente soleado, máxima 14, mínima 2 grados. Con esta información meteorológica, amigos, seguimos con la revista. ¡Gracias!